Si en una entrevista de trabajo te preguntan cómo te ves en el futuro, tú di, contratada. Hola, soy Weris Leto y hoy voy a recorrer las calles de Madrid para preguntar a los jóvenes cómo viven esto del trabajo, porque aunque creáis que no, los jóvenes también trabajamos. Hola, ¿trabajáis? No. ¿Nada? No, nada, nada. La carrera está muy pesada, es que sigo en la carrera. ¿Sigues en la carrera? ¿Qué estudias? Arquitectura. Por la misma razón, yo por la misma razón, estoy en matemáticas aplicadas y en ciencia de datos. Guau. ¿De qué has trabajado? Cuidando niños. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien. ¿Te gusta trabajar con niños? Estudiamos educación infantil. Estudiáis la educación infantil, ¿y qué tal? Bien, bastante bien. Fui counselor en un campo en Canadá. ¿Qué? O sea, ¿cómo se dice? Cuidaba niños en un campamento en Canadá. Como monitor. Ajá, eso, eso, eso. Sí, estoy estudiando educación infantil. O sea, ¿te ves trabajando con los niños toda tu vida? Sí. No. ¿No? ¿Yo tampoco? Yo he trabajado de animadora y bailarina en un hotel y como profe de baile también. Ah, las dos bailarinas. Sí, sí, somos bailarinas. Muy bien. ¿Qué tal está vuestro sector del trabajo para encontrar trabajo? Exactamente. Complicado. ¿Creéis que es más complicado ahora encontrar trabajo o es más fácil? Es más complicado. Sí. Más fácil. ¿Es más fácil? Sí. ¿A ti te ha costado poco? Sí. Es que yo tengo un hermano pequeño, entonces pues el amigo del amigo y tal, pues al final terminas cuidando a los amigos. O sea, por enchufe. Sí. Está complicado por tema de condiciones y de experiencia también, porque te piden mucha experiencia y a veces creo que no es necesario del todo, que te pueden enseñar allí previamente. Me parece que tienes que estar trabajando desde los 14 años. ¿Creéis que algún día llegaréis a compraros vuestra casa alquiler? Sí, más o menos. ¿Comprar una casa? Comprar está más... Comprar lo veis lejos. Sí, está más difícil. ¿Creéis que debería de haber un equilibrio entre el trabajo y la vida personal? ¿De tener espacio para cada cosa? Sí. ¿Cuál creéis que sería el equilibrio perfecto? Yo creo que habría el equilibrio cuando una persona no se sintiese saturada. ¿Cuál es el único trabajo que no haríais? El maquillador. ¿El qué? Yo a mí personalmente no me gusta tipo de oficinas porque yo lo de estar sentada tantas horas y estar quieta. Yo las obras, más en verano ahí con todo el sol. Sí, sí, sí. Bueno, pero te pones bien moreno, eso sí. ¿De qué queríais trabajar de pequeñas? Diseñadora de ropa para peluches. Bueno, podría ser un trabajo. ¿Qué valoráis más? ¿Tener tiempo para vosotras o tener tiempo para trabajar y tener dinero? Yo creo mucho mi tiempo personal y mi tiempo libre también. Aparte de trabajar, me gusta tener mi vida aparte de eso. Mi vida social, igual. Lo que pasa es que sin dinero no puedes tener vida privada y social. Claro. Si a lo mejor estuvieses en algún trabajo que os estuviese dando mala salud mental, ¿seríais capaces de dejarlo? Es que también el hecho de necesitar el trabajo para que te dé dinero te crea la necesidad de salud mental. Decir, claro, es que sin ese dinero... Yo no lo sé, la verdad. Si lo necesito mucho, 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 probablemente no lo dejaría. Pero si me puedo permitir dejarlo, le dan por... Le dan por... O sea, depende. Hay cantidades de dinero que quizás sí pondría por encima de mi salud mental, pero... ¿Qué os gusta hacer fuera de vuestro trabajo? ¿Por qué reír? Saber leer, escuchar música con los amigos, salir, que somos todavía jóvenes. La fiesta, la fiesta gusta, esas cosas. ¿Creéis que se puede ligar en el trabajo? Hombre, pues sí, igual que a mis amigos también pueden ligar. ¿Has ligado alguna vez en el trabajo? No. ¿Te gustaría? No he tenido esa suerte todavía. ¿Se puede ligar en el trabajo? Sí. ¿Habéis ligado en el trabajo? Sí. No, no, no. ¿Te hubiese gustado? Sí. ¿No por qué? Pues era remoto y... Os voy a dar dos opciones y tenéis que elegir una. Vale. ¿Prefieres cobrar poco o tener un jefe tóxico? Cobrar poco. Cobrar poco. Cobrar poco. También. Cobrar poco. O sea, el ambiente de trabajo al final creo que es algo importante porque si no, no aguantaría, vamos, ni dos días. No, un jefe tóxico que te esté chingando todo el tiempo, que te sientas ya el estrés nada más de entrar a la oficina o de hablarle, nada más así, cobrar poco, ¿no? ¿Te gustaría tener un salario bajo o hacer horas extra? Hacer horas extra, yo creo. ¿Sí? Sí. Además me gusta estar entretenida porque al final las horas extra las paga mejor y todo, entonces te compensa más. No, pues salario bajo. Para poder descansar, salud mental, no sé, salario bajo. ¿Qué prefieres, un turno partido o un turno completo? Partido, yo creo. Medido completo y partido y yo lo prefiero completo. Al final tener tu media horita hora para comer y a seguir trabajando, que más fácil. ¿Tú eres más de ahorrar o de rochar? Me gusta ahorrar, pero... Tengo un agujero en la mano. Pero pasan cosas. O sea, sin privarme de nada, pero soy de ahorrar. Si hubierais que elegir entre trabajar con vuestros padres o vuestra pareja, ¿qué elegiríais? Los papás 100%, sí. No, con la pareja sería todo un rollo, que si quiere una cosa, que si los problemas se extienden. Yo con mis padres. Yo también, sí. No sé, me llevo muy bien con ellos y con la pareja al final, o sea, se puede romper. Trabajar con tu pareja, pues algo bastante jodido y puede joder también la relación. Bueno. Bueno, muchas gracias. Si eso por internet sale... Claro, sí, lo vas a encontrar por internet. Son la gente más inteligente, lo sabéis bien.